La Universidad Metropolitana de Formación Policial y Seguridad Pública tiene el objetivo de formar a policías profesionistas, es decir, elementos que poseen educación superior de calidad y con la habilidad de aplicar estos conocimientos en su labor diaria. La Academia Metropolitana de Seguridad Pública en León es una de las pocas a nivel nacional que ofrece una formación dual, una que permite que quienes están recibiendo su capacitación como cadetes a la par puedan estudiar una de las cinco licenciaturas que ofrecen con enfoque en seguridad. Héctor Quilantal de la Rosa, director de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, explicó a Zona Franca que la Universidad Metropolitana de Formación Policial es una institución avalada por la Secretaría de Educación en donde cada una de las cinco licenciaturas cuenta con un acuerdo académico que valida la formación superior. El objetivo es que, más allá de únicamente formar policías, es que egresen profesionistas que sean profesionales en áreas de seguridad y que también tengan una formación integral que abarque el aspecto personal y social. El policía sí se profesionaliza, si estudias, se cultiva, culturiza, etc. El policía requiere eso, ser un profesional de la seguridad. Lo que hoy la universidad está buscando de Academia Universidad es formar realmente profesionales de la seguridad. Quilantal de la Rosa reconoce que es un esfuerzo que llevará su tiempo, pues las primeras generaciones de esta universidad todavía no egresan. Pero será en algunos años que León pueda tener una policía con profesionistas con valores arraigados. Y con ello, esta noble labor recupere la confianza y el reconocimiento de los ciudadanos. Aún así, en este momento, los frutos de esta formación profesional ya comienzan a verse. El policía me dice, en una situación que se presentó, supe cómo resolverla de forma diferente. A raíz de la charla, la plática o la disertación del profesor tal. Los oficiales que estudian sus procesos universitarios en sus experiencias diarias de la tarea policial están resolviendo de manera diferente, favorablemente diferente, los problemas. Hay dos maneras de ingresar a esta universidad. La primera es ya formando parte de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana y la segunda es ingresando a la formación inicial como cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública. Dentro de la formación inicial como cadetes, distribuida en 2.655 horas en un año, los cadetes pueden elegir entre una de las cinco carreras y obtener una beca de hasta el 90% en el costo de la licenciatura. La licenciatura es muy padre porque literalmente aquí me dan todo. O sea, tengo un sueldo como un trabajo fijo, que es una beca, y tengo una beca en la universidad en la cual solo pago 120 pesos mensuales. Cuando me puse a ver eso dije, guau, es una oportunidad muy grande porque literalmente la licenciatura es allá afuera la más barata, a lo mejor son 2.000 pesos, y en una escuela que la verdad a lo mejor no tiene buen prestigio o está bien avalada. Y aquí pues literalmente los maestros que tenemos son súper capacitados. Para ser cadete es necesario tener entre 18 y 35 años y pasar por un proceso de selección de 10 filtros, que por separado realizan la propia Academia Metropolitana de Seguridad Pública y el Centro Estatal de Control y Confianza. Aunque la licenciatura tiene una duración de cuatro años y la formación como cadetes de tan solo 12 meses, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado permite que sus oficiales puedan seguir estudiando en la Universidad Metropolitana y tengan posibilidades de crecimiento dentro de sus áreas de especialización. Pues gracias a Dios, encontré la Academia. Siempre me ha llamado la atención, creo que implementar el estudio con la capacitación que ya llevamos, nos va a dar resultados a corto o largo plazo que realmente serán muy benéficos. La oferta estudiantil la he checado y creo que está a nivel de bastantes universidades de prestigio y eso nos habla del compromiso que tenemos. En este momento, la Academia Metropolitana de Seguridad Pública se encuentra visitando algunas de las preparatorias de la ciudad, entre ellas las del Sistema SAVES, CONALEP, Bachillerato Vivalente Militarizado y CECITEG, para invitar a los jóvenes a que se unan a sus filas.